llegó el bohemio con georgie jiménez saludos amigos y colegas de la percusión bienvenido a mi canal joe sabrosay la herramienta educativa para ti hoy vamos a aprender a tocar 12 repiques o llamados de campana que están elaborados 8 de un compás y 4 de dos compases vamos a aprender también a descifrar este figuraje que está realizado de negra apoyatura en la negra y corchea mi idea es que aprendamos a usar estas herramientas para crear nuevo repique corte o llamado de cualquier instrumento percutivo la idea es aportar cosas nuevas y positivas para el ambiente percusionista para crear nuestro propio estilo no nos acostumbremos a tocar de oído la forma correcta de que aprendamos estas figuras y toda esa cosa para leer música que es lo más importante para todo este con mi nuevo vocabulario de la percusión joe jiménez este una forma sencilla y fácil de aprender hoy vamos a descifrar estos dos figurajes el primero está dos negras con apoyatura en el segundo tiempo de copa y cuatro corchea que sonaría de esta forma de este figura de saque estos cuatro estas cuatro patrones o llamado repique de campana que sería así y el segundo figuraje que es de negra con apoyatura en el primer tiempo del compás y cuatro corcheas y en la negra en el último tiempo que usa también apoyatura sacamos estos estos cuatro también estos cuatro figuras que sonarían así un dos tres y cuatro de estos dos lo unimos y sacamos cuatro de dos compases estos son de un compás cada uno y estos son de dos compases sonaría de esta forma un dos y tres este lo dejé para para darle el final al tema que lo vamos a usar por corte hoy vamos a usar en la llamada clave 3 2 ahora le vamos a dar con ritmo y sabroso 6 un dos y tres y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.